Israel, listo para invadir. Negociación de último momento para liberar a Rehenes. ¿Dónde están los argentinos raptados? 2.750 muertos en Gaza y 1.400 en Israel. Destruyeron iglesia histórica en Gaza. Horas decisivas se están viviendo, Ana, allí, en esta zona de Medio Oriente. Suma atención, ya Israel, porque estuvo incluso el propio Netanyahu allí con las tropas, prometiendo que es inminente y en cualquier momento la operación terrestre. A pesar de las presiones realmente muy fuertes de la Unión Europea y Estados Unidos para que Israel detenga, frene o demore lo más posible por el bien de los civiles palestinos. Lo que se supo en las últimas horas es que Israel bombardeó y derrumbó una de las iglesias más históricas, más antiguas del mundo, y no solamente de Medio Oriente. Inés Grimland está conectada con nosotros en este momento. Inés, te agradecemos mucho esta entrevista y que nos des la posibilidad de conocer tu historia también. Gustavo Yapur, Anabelia Cerezo y todo el equipo de Tiempo Real te saludan. Buenos días. Hola, Inés. Buen día. ¿Nos recibís? No te escuchamos, Inés. Quizás tengas el micrófono apagado. ¿Ahora me escuchan? Ahí sí, Inés. Ahora sí. Buen día, Inés. Buen día. La verdad es que es muy importante conocer tu historia. Entiendo que sos una sobreviviente de jamás. Sí, cuando, o sea, yo viajé a Israel el 18 de septiembre. ¿De este año? Para recibir a... ¿Cómo? ¿De este año? Ahora, sí, sí. Yo llegué a Israel el 18 de septiembre porque iba a nacer mi bisnieto. Mi bisnieto Kai nació el 27 de septiembre. Y nosotros estábamos en Nirim, uno de los primeros kibbutzim que atacaron en la zona kilómetro y medio más o menos de Gaza. A las seis y media de la mañana empezaron a sonar las sirenas y como se sabe allá, siempre que suenan las sirenas, que desgraciadamente es muy a menudo, hay que entrar en los refugios. Cada casa tiene su refugio. Yo estaba durmiendo en esa habitación de seguridad y entraron mi hija, mi yerno y mi nieto mayor mientras se escuchaban las sirenas y se empezaban a escuchar como tipo bombazos. Pensamos que era algo de lo de siempre, que lamentablemente allá están todos acostumbrados, pero al poco tiempo nos dimos cuenta, se fueron dando cuenta de que esto era algo mucho peor. Porque además de las bombas, se habían infiltrado terroristas en el kibbutz. Mi nieto Uriel, el papá de Kai, del bebé que nació, y su esposa y su suegra, estaban a unos 150 metros de donde estábamos nosotros, en su casa. Y cuando escucharon las sirenas, también se encerraron en la habitación de seguridad. La zona por la que él vive fue por la que entraron los terroristas y empezaron a incendiar las casas, los autos y todo lo que pudieron. Mi nieto se encerró con su familia en la habitación de seguridad y ellos habían comprado una camarita por el nacimiento del bebé para poder verlo cuando no lo tenían al lado. Y por la camarita vieron cómo entraban los terroristas a su casa. ¿Pudieron salvarse? Intentaron meterse los terroristas en la habitación de seguridad, pero no lo lograron. Por suerte, mi nieto todavía le duele la mano y el cuerpo de haber estado apoyado contra la puerta con su esposa y su suegra. Y vieron cómo los terroristas empezaban a incendiar la casa. Estuvieron encerrados en esa habitación algo así como 7, 8 horas. Y mientras pasaba todo esto, nosotros estábamos en el otro refugio a unos 150 metros. Y mi nieto mayor, Yotam, el hermano de Uriel, recibió la llamada telefónica de su hermano diciéndole que le estaban incendiando la casa. Entonces fue quien lo sostuvo durante todas esas horas, hablándole todo el tiempo, diciéndole que lo que tenía que hacer, que no tenía que estar despierto, que tenía que estar alerta porque el humo lo estaba llenando y que se cubriera la cara. Bueno, lo contuvo todo el tiempo que pudo mientras hubo comunicación ayudando a su hermano. Así estuvimos como 6, 7 horas y al cabo del tiempo... Ahora, Inés, perdón que te interrumpa en este relato que estás llevando adelante, que la verdad es increíble. Está contando una historia cinematográfica de la que en muchas oportunidades vemos y decimos esto no puede ser posible. Vos lo que decís es que jamás ingresó a las propiedades. Y como no podía secuestrar a la gente o ingresar a los cuartos de seguridad, incendiaba las casas para incinerar, prender fuego a las personas que no podían llevarse. Esa era una parte. Y la otra parte era que la gente que estaba dentro de sus casas y le incendiaban la casa, en muchos kibbutzim salieron de los refugios y ahí mismo los mataron. Claro, o sea, incendiaban las viviendas cuando no podían encontrarlos, cuando se refugiaban en el cuarto de seguridad. Para que salgan. Para que salgan y ahí directamente o los fusilaban o los raptaban de acuerdo al caso. No sé, de acuerdo a lo que se les antojara en ese instante, me imagino. Claro. Ahora, la importancia de los bunkers, de los cuartos de seguridad, que ya es algo para acá nosotros no tenemos ni idea de esto. En Israel no se construye ni un edificio, ni una casa, ni nada que no tenga su habitación de seguridad. Bravo, increíble. Y en el kibbutz cada casa tiene su propia habitación de seguridad, su propio refugio. Increíble. Inés, te pregunto también en qué circunstancias se encuentra hoy tu familia. La verdad es que tengo en mi cabeza todavía esa imagen de dos hermanos hablando por teléfono y uno de ellos tratando de contener al otro que se estaba asfixiando en el interior de una habitación porque estaban incendiando una propiedad. Perdón que lo vuelva a relatar, pero para mí es estremecedor lo que contás. Sí, ya lo conté tantas veces y ya lo viví, así que relata lo que quieras. Perdón, perdón, pero no puedo no volver a contar esto. Pero preguntarte, ¿en qué circunstancias se encuentran ellos hoy? ¿Se fueron? ¿Siguen viviendo en el mismo lugar? No, yo te iba a seguir con eso. Cuando llegó el ejército, lo sacaron de ahí, lo llevaron a un hospital. Estuvieron internados tres días. Están bien, están bien. Y nos sacaron a nosotros de los refugios de cada casa. Nos llevaron a un refugio general para poder custodiarnos, para poder defendernos porque todavía había terroristas por la zona. Y al día siguiente tuvimos que evacuar el kibbutz. Nos fuimos custodiados por el ejército. Y en este momento mi hija con su familia están en una ciudad segura, en el sur del país. Y mi nieto mayor está en su casa en Tel Aviv. Mi otra hija que vive en Jerusalén también está en su casa. ¿No se imaginaste? Vos llegaste hace menos de un mes, digamos, ahí. El 18 de septiembre. El 19 llegué, salí de acá el 18. Un mes exacto. Claro, un mes, digo, es una locura lo que... ¿Te imaginaste alguna vez que ibas a vivir esto en tu vida? Digo, con toda la historia, porque como vos decís, es una zona inestable, en permanente tensión, siempre con ataques por parte de las guerrillas, de las organizaciones terroristas. Digo, ¿te imaginaste alguna vez vivir esto que es de película realmente, encerrada en un cuarto? Es una auténtica sobreviviente. Lo que pasó y está pasando ahora en Israel no sucedió nunca. Yo viajé lo más a menudo que pude siempre porque dos de mis hijas están allá. Estuve también en Israel cuando fue la guerra de Yom Kippur hace 50 años. Pero nunca, nunca, nunca se vivió algo como lo que se está viviendo ahora. No, nunca. Esto es lo más, no sé, terrorífico, lo más terrible que te puedas imaginar. Y todo lo que yo te pueda contar, o todo lo que vos puedas leer o ver, con todas las posibilidades que tienen ustedes de comunicación... ¿Cuál es para vos, Inés? Seguro que es mucho menos de lo que está pasando. ¿Cuál es la solución política para vos? No sé si estás de acuerdo con la invasión terrestre, que algunos dicen es inminente, deberá haber diálogo, negociación para liberar los rehenes, pues también si hay una invasión, corren peligro las personas que fueron secuestradas. O sea, ¿cuál es tu mirada? Mirá, yo no soy política, yo soy socióloga y escritora. Pero una de las cosas que hay que entender es que con el terrorismo no se puede negociar. La solución sería, por supuesto, sentarse, hablar y poder vivir en paz. Pero desgraciadamente con los terroristas no se puede negociar. Esto es terrorismo. Entonces, no sé qué es lo que van a hacer. Nadie puede estar de acuerdo con una guerra. Nadie puede estar de acuerdo con las atrocidades que cometieron los terroristas de jamás. Bebés decapitados, chicos decapitados, familias enteras asesinadas. Es matar por matar. Nadie puede estar de acuerdo con nada de lo que tenga que ver con la guerra. Pero hasta una guerra tiene reglas. Y acá se violaron todas las reglas que te puedas imaginar por parte de los terroristas. Entonces, no sé qué decirte. Políticamente hay gente mucho más inteligente que yo y que está en lugares en los cuales va a corresponder que hagan lo que cada... No sé, lo que consideren que es mejor para todos. Porque lo que hay que entender es que esto no es una guerra entre pueblos. Esta es una guerra de dos pueblos contra el terrorismo. Te quería preguntar, Inés, también, qué se pudo... Afortunadamente tu familia está bien. Afortunadamente tu familia se pudo salvar, se pudo resguardar a tiempo. Pero hubo un montón, me imagino, de personas en estos kibbutz que vos mencionás, que quizás no tuvieron o no corrieron la misma suerte. Y en esta situación de desesperación, si es que incendiaron casas, terminaron saliendo y terminaron siendo asesinados o secuestrados. ¿Qué es lo que nos podés contar? ¿Qué es lo que nos podés relatar de todo esto que se vivió? Mirá, todos los kibbutzim de la zona fueron atacados. De los que yo te puedo nombrar y que me acuerdo en este instante, en Irim, que es el kibbutz donde estábamos nosotros, en Ashlochá, Mefalsim, Kisufim, Berí, que ahí al lado se estaba haciendo una fiesta donde había cientos y cientos de jóvenes. Ahí masacraron a casi 300 jóvenes. Y a los que no pudieron matar o violar se los llevaron secuestrados. Hay mucha gente que todavía no se sabe dónde está. Esto es mucho peor de lo que nos podamos imaginar cualquiera de nosotros. Desde cualquier punto de vista que vos quieras. Y fue todo muy sorpresivo. Nadie esperaba una cosa como esta. Y gente inerme, totalmente. Imagínate una familia, vos estás en tu casa durmiendo con tu esposo, tu pareja. Estás con tus hijos, tenés una vida más o menos normal. Y de repente te abren la puerta y te matan. No hay palabras, no existe. No existe algo que se pueda, no sé. No, no lo puedo imaginar. Es imaginable. Bueno, esa es la lógica del terrorismo. No, ni siquiera lo puede imaginar, Gustavo. Es así, no es imaginable. No, lógica, digo, quiero decir, es la dinámica del terrorismo. El terrorismo busca esto, busca exterminar directamente. Y lo que también hay que entender, lo que hay que entender también, disculpame si te corté, es que estamos todos en peligro en todo, en cualquier parte del mundo. Ahora el foco es Israel, pero pensá en Francia, pensá en Bélgica, pensá en Alemania, pensá en nosotros mismos, en Argentina, lo que nos pasó, en Chile, en todos lados. El terrorismo es eso, terror. Y no les importan ni los judíos, ni los católicos, ni los musulmanes, ni su propio pueblo. No les importa nada. Al contrario, usan a su propio pueblo de escudo humano. Exactamente. Está a la vista de que no le importa ni siquiera su propio pueblo. Tamara. El secretario general de Naciones Unidas pidió un alto al fuego inmediato por el tema de la ayuda humanitaria, una ayuda que iba a llegar en el día de hoy, aparentemente recién en el día de mañana, hace unos minutos también Biden se expresó al respecto, dijo que va a haber una ayuda humanitaria sin precedentes para Israel y obviamente para el pueblo palestino. Así que lo que se tiene que tratar primero es que llegue a esa gente que está... Sí, perdón. En gran parte, ¿por qué no puede llegar ayuda humanitaria a Gaza? Porque Egipto no lo permite. Sí, claro. Y ahora están negociando con los egipcios para eso. Claro. Ahora Inés, la pregunta es cómo constatamos de que esta ayuda realmente llegue al pueblo palestino y no termine jamás. Digo esto porque la ayuda económica... Maravillosa pregunta la tuya. La ayuda económica histórica que le dieron a Gaza la agarró jamás, chicos, y la usó esa guita para armarse. Escúchame una cosa. La tubería la usaron para tirar las bombas. La cantidad incontable de millones de dólares que reciben no le llegan al pueblo. Se lo queda jamás. Y compran armas y cohetes y arman bunks y arman túneles y hacen todo para la guerra. No, no. ¿Por qué el pueblo de Gaza está como está? ¿A dónde está toda la plata que reciben? No la tiene el pueblo. Le llega jamás y hacen lo que quieren ellos. Pero entonces, Inés, acá vos sos socióloga, sos una persona inteligente, entonces acá hay un problema, evidentemente, los que dan ese dinero, digamos, países árabes también, no sé, egipcios, árabes seuditas, quienes sean, digamos... Europeos. Europeos también, digo, saben a dónde va el dinero porque tampoco podemos ser tan ingenuos. Entonces acá hay un problema, digamos, internacional, saben que están de alguna manera financiando también el terrorismo. ¿Y cuál es la conveniencia económica que tienen? Porque si no llega al pueblo y llega a la organización terrorista, saben que en algún momento esto iba a pasar. Y sí, vos lo dijiste. Bueno, igual me parece que la comunidad internacional ha aprendido a lo largo de todos estos años y todos estos enfrentamientos. ¿Estás segura, Tamara? Deberían haber aprendido, ¿no? ¿Vos crees que aprendieron? Yo creo que no aprendimos nada. ¿Vos crees, Inés? No, en eso no estoy de acuerdo. Porque si se hubiera aprendido algo, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo en este momento. Yo lo que creo, Inés, es que en realidad hay una intencionalidad política económica que va más allá de la ayuda a estos terroristas. La ayuda que le termina llegando a jamás, que nadie puede discutir, que no son un grupo terrorista y paramilitar. ¿Tiene algún otro tipo de intencionalidad que quizás nosotros desconocemos o intuimos? Mirá, podemos pensar cualquier cosa. Lo único que yo sé seguro es que hay muchísimo, pero infinidad que no sabemos. Yo creo que sabemos apenas, si sabemos el 1% de todo lo que pasa, es mucho. Hay muchísimo que no sabemos, que no vamos a saber nunca. Y que ojalá los que dirigen el mundo en este momento entiendan y ellos sí sepan. Porque también tengo mis serias dudas. Claro, claro. Bueno, Inés, vamos a estar en contacto contigo. Te agradecemos tus testimonios porque es fundamental. Realmente estamos pendientes de minuto a minuto porque en cualquier momento, obviamente, habrá informes de inteligencia que se están evaluando. Más allá de la presión de Estados Unidos y de Europa, la operación terrestre israelí en la franja de Gaza es inminente. Y la verdad que vamos a lamentar todos muchísimo las víctimas civiles palestinas que pueden ocasionarse. Las víctimas palestinas, las víctimas de Gaza, las víctimas de Israel, cada persona es valorable, cada persona es necesaria. Pero anda a hablarle con los terroristas, no se puede negociar, no les importa nada. Muy bien, gracias Inés. Te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes.